El Parque Nacional Llanos de Challe se encuentra inserto en la formación vegetacional desierto costero del Huasco, la que posee una alta fragilidad. En este sector se conforma el principal escenario del fenómeno del desierto florido, el cual ocurre cuando distintas condiciones como la humedad, lluvias y temperatura posibilitan la germinación de semillas, bulbos y rizomas que se encuentran durante años en estado latente. La flora del Parque Nacional Llanos de Challe está constituida por más de 220 especies distintas, de ellas 206 son nativas de Chile, de estas 12 corresponden a especies de cactáceas. Actualmente posee dos especies en peligro de extinción, el cactus napina y la garra de león, especie endémica que tiene su hábitat limitado, solo algunas quebradas ubicadas en una angosta franja costera que va desde Carrizal Bajo a Totoral Bajo, con un largo aproximado de 30 kilómetros y un ancho no superior a 7 kilómetros. Dentro de los mamíferos se encuentra el guanaco, que en cuanto a su estructura social puede observarse en grupos familiares compuestos por un macho, varias hembras y sus crías o chulengos. Los machos juveniles al llegar a una cierta edad disputan el territorio, aquellos que son expulsados conforman grupos de machos solteros o se les puede ver de manera solitaria. La población de esta especie asociada al Parque Nacional Llanos de Challe es la más importante para la macrozona norte en términos de número de individuos. El guanaco se encuentra en categoría de conservación vulnerable y la principal amenaza la conforman el ataque por parte de perros y los cazadores furtivos que comercializan su carne y su piel. Otras especies de mamíferos presentes son el zorrochilla y el zorroculpeo, carnívoros de fácil avistamiento. De más difícil observación son el puma y el gato colo-colo, registrados recientemente por medio de cámaras trampa dentro del parque y considerados casi amenazados para su estado de conservación. ¡Gracias!